Hace menos de un año estoy viniendo a la iglesia. Llevo 14 años de casada, de los cuales 12 fueron un infierno. Aparentemente mi matrimonio era normal, se veía normal, porque yo no comentaba esto con nadie, pero yo sufría mucho. Empecé a venir a la iglesia y el Señor me dijo que estaría cambiando a mi esposo, que me daría una vida nueva, pero pasaban los días y yo no veía nada, yo seguía llorando, el Señor me decía que no dudara que Él estaría dándome una nueva vida. Un día venía en el carro y pensé, ay ya que ni me importa si me cambian o no me cambian la vida, lo importante es que conozco a Dios y si mi esposo cambia no me importa, yo sigo ahí al lado de Él porque esa es la voluntad de Dios. Pero todos los días igual lloraba y lloraba, hasta que un día en la mañana me levanté muy temprano en mi casa, me fui a orar y a lavar y al rato mi esposo se levantó y me dijo, negra yo quiero decirte algo, y yo sí, ¿qué pasó? Y me dijo, perdóname, perdóname por todo el daño que yo te he hecho, reconozco que fui muy duro contigo, y yo pensaba, yo no puedo creer esto Señor, ¿qué pasó? Y yo le decía, yo ya te perdoné, yo te perdoné, te perdono todos los días de mi vida. Y Él pedía perdón y no paraba de pedir perdón. Ese día mi vida cambió, hace cuatro meses el Señor me dio una nueva vida, ya no lloro, soy feliz y le doy la gloria al Señor. Hermano, muy buenos días, que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, yo testifico que el Espíritu Santo, a través del don glorioso de la profecía, hace 15 años me dijo que estudiara, que me preparara, y yo obedecí con mucha pereza, hermano, con muchas pocas ganas de estudiar, valía mi barchillerato en mi vida. Sin embargo, el Señor me dijo que tendría que seguir estudiando, que me presentaría a la universidad. Y yo le decía al Señor, ¿yo con qué dinero voy a ir a la universidad? Yo tengo 49 años de edad, tengo mi cerebro ya muy desgastado, 22 años de adición a las drogas. Yo no… Más sin embargo, yo le obedecí al Señor y fui a presentar las pruebas del IFES. Ese día en que las fui a presentar, perdón, muchos jóvenes se burlaban de mí y me decían cosas, que ya tan viejo para que estudiaba, que si no me daba pena. Y yo calladito le decía al Señor en mi mente, Señor, yo no quiero estudiar, yo estoy aquí por obedecerte. Cuando volví a la iglesia me dice el Señor y me exhorta, ¿por qué te avergüenzas de mí si yo te he restablecido todos tus órganos y te he dado esa capacidad intelectual que tenía desde joven? Y vas a estudiar con jóvenes así como aquellos que te insultaron y allí vas a resplandecer a través de mi luz y vas a ocupar los primeros lugares. Y no te preocupes porque yo abriré las puertas que se cierren y como si fuera poco, vas a estudiar completamente gratis. Su palabra así se cumplió, hermanos. Me dijo que estudiara Administración Pública. Me presenté a la EXAD y ya no había cupo y había que hacer conceptualización de tres meses, todo por asistencia. Pero el Señor abrió las puertas. Cuando recibí las pruebas del IFES yo me sorprendí, hermanos, porque saqué 56 puntos y el que más sacó en el departamento del Quindío sacó 75. Eso para mí fue un orgullo muy grande. Entré a estudiar a la EXAD y al sábado ya tenía las primeras clases de estudio porque me dijo que más antes de lo que yo pensaba estaría estudiando. Y su palabra así se cumplió. Me gané nueve becas de diez posibles, hermanos. Y aquellos profesores, porque trabajaba en el ramo de la construcción, me decían que yo no tenía el perfil para ser administrador público. Yo llegaba con todos mis libros nuevos, era el primero, siempre llevaba un trabajo adicional a la primera clase y era ejemplo, puesto de ejemplo por estos mismos profesores en otros grupos, así como el Señor lo dijo. Y por eso me premiaban y me daban dos, tres, cinco décimas en la nota final de cada semestre o de cada materia. Así me gradué, me dijo que me graduaría con todos los honores y ese día de la graduación me hicieron un reconocimiento especial por ser el mejor alumno de esa promoción, con nueve becas ganadas. Me regalaron, aparte de un vestido, tenía dos, me regalaron la comida, me regalaron muchos obsequios y regalos. Y así como el Dios del cielo lo dijo, es otro milagro que ha hecho en mi vida y para honrar y glorificar su santo nombre, he testificado. Cuán grande. Cuán grande.